Mónica, gracias. Maravilla, sabes que no me las tienes que dar amor. Punto, para ti. Yo le busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la brisa de la gente a la vuelta de la esquina. Y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira. Nunca se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero. Sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temores, a la luz de un nuevo día. Siempre en busca de ilusiones, por la huella de la vida. Y me encuentro por las noches, a esta cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y valicias. Luego viene su recuerdo, y su canción despedida. Y me encuentro noche a noche. En el mundo de partidas. Y me encuentro en la dormitoria. Y la mañana me despierta Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelves vida mía Y me disfrazo de poeta De juglar mi Andalucía Y te busco por las calles Y la gente ni me pida Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene su recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche Y el punto de partida Y la noche a noche Yo me encuentro en este mundo De partida Y la noche a noche Yo me encuentro en este mundo De partida Y la noche a noche Y la noche a día Y el punto de partida Y la noche a noche Yo me encuentro en este mundo De partida Y la noche a noche Y la noche a día En este punto de partida Yo me encuentro en este punto de partida Noche a noche ya me encuentro en este punto de partida Noche a noche ya me encuentro en este punto de partida Noche a noche ya me encuentro en este punto de partida